Crítica de Ahora me ves 2, bienvenidos a J Televisión Bien, la película pues se ha vilipendiado, todas las críticas dicen Esto es una puta mierda, la peli muy mala, malísima Y la verdad es que la peli es muy mala, es malilla, no nos vamos a engañar Pero a mí, a mí me ha gustado, me ha entretenido, me lo he pasado bien viéndola Como digo, sé que es mala, sé que he visto la peli que es apoteósicamente mala Pero aún así me lo he pasado bien viendo esta película ¿Por qué? Quizás porque salga Harry Potter, quizás sea por eso Pero quizás es porque es de magia y me encanta la magia O quizás me pilló con un día muy bueno y por eso me ha gustado la película Porque yo me he echado unas risas viéndola, me he entretenido Y después de la peli me he olvidado de ella, ya está, no es una peli con la que te quedes O sea, por lo general para mí ha cumplido, es una peli que veo que es mala Que veo muchos errores, veo muchas cosas mal hechas Pero por lo general me ha entretenido Tenemos una película en la que casi todo el reparto es el mismo de la primera película Tenemos un argumento que es muy parecido al de la primera película O sea, que realmente no es que te presenten ninguna novedad Ya lo que dije de la primera película, pues se aplica a esta en casi todo Solo que la otra, pues sorprendía más En la otra película nos sorprendía muchísimo más que en esta En esta no hay casi sorpresas De hecho, al principio de la película, la primera parte de la peli sí que está llena de sorpresas Así que me ha parecido muy interesante la película Pero luego al final me ha parecido muy previsible Muy malo y todo muy muy malo O sea, al principio de la peli me ha encantado Pero luego todo lo demás, en medio y el final Me ha parecido bastante malo todo Es una risa, te entretiene La peli eso es muy enérgica Todos los ratos están pasando cosas, no te aburres Pero por lo general eso, malilla Tenemos por ejemplo, los malos son estilo malos de las pelis de Jackie Chan O sea, son malos a los que les puede hostiar cualquiera Son malos que son muy cutes Que son de, venga, vamos a pegarles, venga, vamos a cogerles Porque somos malos Y son malos muy cutes Todos, todos los malos de esta película son súper, hiper, mega cutres Tenemos a Daniel Roughlife Que su primera escena es increíble, me encanta Tiene sus referencias, tiene su gracia, tiene su no sé qué El momento Harry Potter Y ha estado muy bien su primera escena Todo el resto de la película ya no Ya ha sido de villano clásico, típico y normalito Y sus secuaces, pues eso, villanitos también muy malillos Luego tenemos a Woody Harrelson Que hace un papel, el papel que siempre ha hecho Que está bien y que tenemos ya ahí bien Y luego hace otro papel del que no quiero hablar mucho Pero que a mí, pues bueno, pues Me ha parecido eso, que es muy de él Muy de que se ve que él ha dicho Yo quiero hacer esto Y lo ha hecho Y pues bueno, no está mal Pero quizás sale demasiado Y quizás hace que eso Que los villanos sean aún más cutres El hecho de que aparezca este personaje Quizás si no lo hubiesen puesto a este personaje La peli no se hubiera ido tan al trast Y eso, los cuatro jinetes en este caso Pues tiene algo más de protagonismo Que en la primera película Porque eso, en la primera película Veíamos el caso del detective Que investigaba a los cuatro jinetes Y claro, normalmente nos impresionaba más la película Nos quedábamos más atónitos Pero en este caso Pues como vamos todo el rato Más de los cuatro jinetes En este caso están más metidos dentro Pues yo creo que ahí es donde perdemos Esa gracia de la magia Y vemos más los trucos Vemos más todo como se prepara Y incluso podemos prever lo que van a hacer Porque ya más o menos Pues ya empezamos a conocerles un poco Yo creo que por eso Ahí está el problema Luego eso Mark Ruffalo Vuelve a ser el protagonista de esta película Pero ya no es el caso de detective O sea, sigue buscando los cuatro jinetes Como en la anterior película Pero ya no en plan policía Sino en plan eso En plan mao En plan jefe de ellos Que les ha perdido Y les tiene que ayudar Y claro, luego vemos que les ayuda Durante la película Por lo general su trama Para mí ha sido quizás un poco más aburrida Pero quizás ha sido un poco La que más tiene historia Luego tenemos a Morgan Freeman Que en esta película Pues nos hace una vuelta De tuerca a su personaje Y no viene muy a cuento De hecho Es que hay Entrando ya un poquitín En el spoiler Al final de la película Dice ¿Por qué no hice esto antes? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? En plan de Es que no se me ocurre nada El guión no me da para más O sea Esto ha sido porque sí Ya está Nos hemos Cambio al personaje ahora Y ni siquiera yo sé por qué Y luego como digo Hay una escena que es de peleas Que me recuerda mucho a Jackie Chan Y con Jackie Chan Me mola mucho Pero con En esta película En este tono de película Pues me parece un poco Un poco inapropiado Me parece un poco Fuera de lugar Y me saca un poco de la película A ver si esta es de la situación Que no viene muy a cuento Así que eso Por lo general Yo me he echado unas risas La primera y me ha gustado La primera película Me gustó la primera vez que la vi Pero la segunda vez que la vi Ya me pareció un coñazo Y quizás esta si la veo Una segunda vez Me vuelva también a parecer un coñazo Porque ya la primera Se me ha hecho Ya esta segunda parte Se me ha hecho un poco larga Se me ha hecho un poco Como digo El principio que ha gustado Pero luego se me ha ido Haciendo más larga y larga Y al final pues está Está bien Pero que no sé Si podría contarla más Y pues eso No la recomiendo Porque no creo que Que sea una gran película Que haya que ir a ver al cine Ahí a toda costa Si no hay otra cosa que ver Pues esta entretenida Para más críticas de cine Suscribete al canal